Guajira Guajira Qué linda eres Guajira En los montes naciste Guajira y en mis venas llevo a tu ritmo los palmares se mecen al aire oh linda Guajira de mi corazón Guajira Guajira Qué linda eres Guajira 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 Qué linda eres Guajira En los montes naciste Guajira y en mis venas llevo a tu ritmo los palmares se mecen al aire oh linda Guajira de mi corazón Guajira Guajira Oye Guajira Qué linda eres Guajira 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 Qué linda eres Guajira para ti para ti mi linda Guajira 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 Guajira, qué linda eres Guajira Guajira, Guajira, qué linda eres Guajira Así ¡Vamos! Oye, mira cómo extraño mi monte ¡Vuelva la loma! ¡Vamos! 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 Ya te voy a ir a cancha huere